Pedro Rodríguez Filo Pedro Rodríguez Filo Pedro Rodríguez Filo En algunos círculos se le considera una suerte de justiciero urbano, un criminal que era el azote de otros delincuentes todavía más despreciables. Pero en un país en donde la tasa de homicidios es sumamente elevada, se intentó romantizar la imagen de Pedriño Matador, el asesino de criminales. Pedro Rodríguez Filo El comportamiento antisocial y la moralidad trastocada de Pedro Rodríguez Filo es el resultado de una vida trágica enmarcada por un entorno violento, la corrupción, el odio y la sed de venganza. Se desconoce la fecha exacta, pero se cree que a mediados de 1973, Pedro Rodríguez, el padre de Pedriño Matador, fue detenido y encarcelado después de asesinar a su propia esposa a machetazos. Se trataba de un hombre alcohólico y sumamente violento, que solía golpear a toda su familia, principalmente a su mujer y su hija. Con su hijo, sin embargo, el trato era distinto. Pedro Rodríguez Filo, alias Pedriño Matador, vivió sus primeros años siendo víctima de las golpizas de su padre. Provenía de una familia humilde y realizaba hurtos y robos para ayudar a su madre y su hermana. Pasaba gran parte del tiempo en la calle y una vez que entró en la adolescencia, se volvió un chico rebelde y tremendamente impulsivo. A la edad de 13 años y tras una discusión, golpeó a uno de sus primos e intentó lanzarlo dentro de una prensa de azúcar, lo que deja en evidencia su temperamento violento. Su padre no podía ejercer ningún control sobre él y, de hecho, comenzó a temerle. En cierta ocasión, el hombre fue despedido de su trabajo, acusado de robar comida desde un casino escolar. En venganza, su hijo de solo 14 años se presentó en el lugar y asesinó con una escopeta al viceprefecto del municipio de Alfenas, el sujeto que lo despidió. Pocos días más tarde, también asesinó a otro guardia del establecimiento, quien supuestamente era el verdadero ladrón. En 1973, cuando Pedro Rodríguez fue encarcelado por matar a su esposa, su hijo de 18 años se encontraba en el mismo penal, acusado de al menos 20 asesinatos. Pedriño Matador era conocido en los bajos fondos como un criminal sumamente violento. De hecho, tras su detención y mientras era trasladado en un furgón de la policía junto a otros dos reos, asesinó a uno de ellos, el cual había sido acusado de violación. Se justificó asegurando que todos los violadores merecían la muerte. De inmediato, los agentes carcelarios comprendieron que se trataba de un sujeto extremadamente peligroso. Había cometido un crimen bajo sus propias narices y con las manos esposadas. Aún así, queda claro que no se tomaron las medidas necesarias para impedir que siguiera asesinando. Cuando mató a su padre de 22 machetazos en una de las celdas para vengar la muerte de su madre, no hizo más que acrecentar su fama de asesino a sangre fría. No solo lo desfiguró, sino que además le abrió el pecho, le sacó el corazón y le arrancó un trozo con los dientes para luego escupirlo. Lo más desconcertante es que Pedriño Matador tenía apenas 18 años y su oscura leyenda solo estaba comenzando. Pedro Rodríguez Filo nació en Santa Rita de Zapucaí, al sur de Minas Gerais, el 17 de junio de 1954. Hijo de Manuela Filo y Pedro Rodríguez, sufrió una fractura y leve deformidad en el cráneo después de que su padre pateara el vientre de su esposa cuando ésta estaba embarazada. Varios especialistas están de acuerdo en que aquel golpe podría ser el origen de un grave daño cerebral y su prematuro comportamiento antisocial. Como eran una familia pobre, se vio obligado a trabajar a corta edad en un matadero de aves, faena que también pudo influir en su personalidad al insensibilizarlo ante el sufrimiento animal. A pesar de que odiaba a su padre, cuando éste fue despedido de su empleo por robar alimentos y el joven se enteró de que supuestamente era inocente, decidió cobrar venganza. Fue entonces que cometió sus dos primeros asesinatos y consiguió eludir con éxito a las autoridades. Tras el doble crimen, Pedro Rodríguez Filo se vio obligado a huir a Sao Paulo, en donde se integró a una banda de narcotraficantes para ganarse la vida. Rápidamente se fue haciendo un nombre los bajos fondos, destacando por su carismática personalidad y su sorprendente sangre fría. Escaló de forma vertiginosa en la organización criminal, asesinando a todos sus rivales y consiguiendo varios adeptos, lo que lo convirtió en uno de los más peligrosos criminales de Brasil en solo un par de años y sin siquiera haber cumplido la mayoría de edad. Al poco tiempo, conoció a María Apreciada Olimpia, la expareja de un narcotraficante con la cual comenzó una relación. Sin embargo, la joven sería brutalmente asesinada por una banda rival cuando estaba embarazada. Fue entonces que Pedro Rodríguez Filo comenzó una verdadera cruzada para dar con los responsables. Capturó, interrogó y torturó hasta la muerte a varios sujetos ligados al mundo del narcotráfico, hasta dar con la identidad de quien había mandado a matar a su pareja, un sujeto conocido como el director. Finalmente le tendió una emboscada en una fiesta de matrimonio, en donde junto a otros cuatro sujetos abrieron fuego, quitándole la vida a él y otras seis personas, además de dejar un total de 16 heridos. Tras ser detenido en 1973 y enviado a la cárcel de Aracuara, en Sao Paulo, la carrera delictiva de Pedriño Matador parecía haber llegado a su fin. Se le sumaron varias condenas por otros crímenes que pudieron ser corroborados, lo que le aseguraba una larga estancia tras las rejas. Además, varios presidiarios lo conocían y algunos lo querían muerto, pues se había labrado una oscura fama como narcotraficante y asesino. Pero antes de que alguien intentara siquiera amenazarlo, Pedriño ya había comenzado a asesinar a otros reos. Justificaba sus crímenes, diciendo que solo eliminaba a aquellos sujetos que merecían una condena más dura, como narcotraficantes, violadores, pedófilos y otros asesinos. Solía apuñalarlos, degollarlos o decapitarlos con objetos cortopunzantes, aunque también podía matarlos a golpes o estrangularlos con sus propias manos. Otro de los apodos que se ganó en la cárcel fue el de Pedriño Caníbal, pues arrancaba las orejas o las lenguas de sus víctimas y las masticaba, aunque aseguró en una entrevista que nunca las llegó a tragar. Era un sujeto de estatura media, aunque se mantenía en excelente estado físico, tenía el cuerpo cubierto de tatuajes y resultaba ciertamente intimidante. Estando en la cárcel, a mediados de 1973, las autoridades le notificaron que su padre había asesinado a su madre durante una discusión. La mujer había sido enviada a la morgue, que se encontraba justo enfrente de la prisión, y Pedriño fue llevado por un par de guardias a reconocer su cadáver. En el informe del Forense, se constataban 21 heridas de machete. En ese mismo momento decidió que vengaría su muerte, propinándole 22 machetazos a su padre. Posteriormente, el hombre fue a dar al mismo penal que su hijo y pagó las consecuencias. Al poco tiempo, la hermana de Pedro Rodríguez Filo también sería asesinada, esta vez por un desconocido que además la violó. El trágico suceso no hizo más que avivar su sed de venganza contra este tipo de criminales. Tras varias averiguaciones, finalmente descubrió la identidad del responsable. Se trataba de un reo que había ingresado recientemente al mismo centro penitenciario y con el cual había trabado cierta amistad. El sujeto aparecería decapitado poco después, y Pedriño reconoció el crimen, asegurando que estaba justificado. En otra ocasión, fue acorralado por cinco reclusos, que intentaron asesinarlo con cuchillas, pues estaba cobrando demasiada relevancia dentro del penal. Por insólito que parezca, mató a tres de sus atacantes e hirió gravemente a dos durante la pelea, saliendo completamente ileso. Las proezas protagonizadas por Pedriño Matador eran tantas que comenzó a ganarse el respeto de los otros reos. La psicóloga criminal Ilana Kassoy, aseguró que cuando lo entrevistó en la cárcel, se dio cuenta que al resto de la población ni siquiera le sostenía la mirada, porque le temían. Muchos otros se convirtieron en sus seguidores, ya que no solo era un tipo violento, sino que además poseía una personalidad magnética, y su cruenta historia de vida, hacía que se sintieran identificados con él hasta cierto punto. Pedro Rodríguez Filo se convirtió en un verdadero problema para las autoridades y el sistema carcelario. Había sido condenado a 128 años de prisión, por lo que poco le importaba contar con un asesinato más en su prontuario. Se intentó mantenerlo en una celda aislada, pero aquello resultaba insostenible, y a los pocos días estaba de vuelta junto al resto de la población penal. Los crímenes continuaron, y llegó a sumar un total de 43 asesinatos tras las rejas, y más de 400 años de condena, una de las más altas de toda Sudamérica. Antes de ser encarcelado, la policía sospechaba que era responsable de unos 50 asesinatos, los cuales cometió siendo apenas un menor de edad. La historia de Pedriño Matador, el asesino de criminales, llegó a oídos de los medios de comunicación de la época, y fue entrevistado en varias ocasiones por la televisión brasileña, generando opiniones dispares. Para algunos, era una especie de antihéroe, un sujeto que ejercía justicia eliminando traficantes, violadores y pederastas, con sus propias manos. Para otros, sin embargo, no constituía más que la idealización de un delincuente sin escrúpulos, amparado por sectores políticos de izquierda. Si bien la situación carcelaria de un país como Brasil, desde hace décadas, que representa una de sus mayores falencias, con instituciones que albergan a más del doble de reos, para las que originalmente fueron construidas, e innumerables disturbios que causan cientos de muertes al año, el caso de Pedriño Matador parecía excepcional, despertando el interés de varios psiquiatras y periodistas que deseaban entrevistarle. La criminología moderna, ni siquiera concebía el término de asesino en serie, cuando Pedriño ya se había convertido en uno. Su historia de vida y su perfil psicológico, aunan diversos factores criminógenos que pueden explicar, hasta cierto punto, su comportamiento. Recibió un golpe en la cabeza cuando estaba en el vientre de su madre, lo que pudo haberle provocado un daño cerebral irreparable. Tuvo que lidiar con la pobreza y la violencia intrafamiliar, en donde no solo fue una víctima, sino que también se convirtió en victimario. Trabajó en un matadero de aves, lo que tampoco contribuyó a que desarrollara empatía por otros seres vivos. Criarse en un contexto, en donde la delincuencia parece ser una de las pocas formas de ganarse la vida, potenció todavía más su conducta antisocial. Todos los antecedentes parecen apuntar a que Pedro Rodríguez Filo, era un psicópata paranoide, obnubilado por sus delirios de grandeza. Dichos rasgos de personalidad, pueden ser encontrados en un 1% de la población mundial, y posiblemente facilitaron su carrera criminal, al ser un sujeto desconfiado, carente de emociones y afectos. En uno de sus brazos tenía tatuada una frase tan escueta como amenazadora, que decía mato por placer, aunque resulta difícil dilucidar si realmente era esta su motivación. En una de sus entrevistas, aseguró que incluso mientras dormía, soñaba que asesinaba personas. Se jactaba constantemente de eliminar a violadores y pedófilos, pero también mató a otros reos porque roncaban por la noche o le resultaban antipáticos. De cierta forma acomodaba su discurso y utilizaba su fama de asesino despiadado, para ejercer control sobre el resto de la población penal. En el año 2007, la noticia de que podía ser liberado, conmocionó a todo Brasil. El nuevo código penal no permitía que un reo pasara más de 30 años encerrado, y Pedriño Matador llevaba 34 tras las rejas. A pesar de que la decisión generó cierta polémica, sería dejado en libertad ese mismo año, a la edad de 53 años. Aunque seguía siendo uno de los criminales más temidos de todo Brasil, mientras estuvo en libertad, se dedicó a trabajar como vigilante, hasta que en el año 2011, sería nuevamente detenido, esta vez por porte ilegal de armas, y estar vinculado a diversos motines carcelarios, lo que le valió otros 7 años de prisión. Salió en libertad en el año 2018, y desde entonces, parece haber sido asesorado por un par de conocidos, que lo han ayudado a reinsertarse en la sociedad, en la medida de lo posible. Junto a un sujeto llamado Pablo Silva, Pedro Rodríguez Filo, creó su propio canal de YouTube, llamado Pedriño Ex Matador, que cuenta con más de 250 mil suscriptores, y en el cual se dedicó a promocionar su libro autobiográfico, y un documental en DVD, además de vender todo tipo de merchandising con su imagen, hablar sobre otros crímenes y asesinos seriales de Brasil, e incluso jugar videojuegos online con sus fans, muchos de los cuales le hacen aportes monetarios mensuales. También ha accedido a participar en diversos podcasts, contando sus experiencias dentro y fuera de la cárcel. Pedro Rodríguez Filo ha dicho en algunas entrevistas, que está arrepentido de los crímenes que cometió, aunque sigue justificándolos, asegurando que si no mataba dentro de prisión, posiblemente estaría muerto, lo cual hasta cierto punto tiene sentido, pues varios rivales le habían puesto precio a su cabeza. Cubrió gran parte de sus amenazadores tatuajes, e incluso subió un video en su canal, mientras era bautizado tras convertirse en evangélico. En una entrevista cedida al reconocido periodista y presentador brasileño Geraldo Luiz, se le vio emocionado hasta las lágrimas, al recordar a su familia. Afirmó que lamentaba haber asesinado a su padre, aunque no quiso entrar en detalles sobre sus otros crímenes. Mientras promocionaba su libro en YouTube y se convertía en una oscura celebridad, conoció a una mujer que lo seguía en redes sociales y con la cual comenzó una relación amorosa que mantiene hasta el día de hoy. Todos estos comportamientos son propios de una personalidad psicopática y narcisista, exponiéndose a los medios de comunicación, lucrando con su imagen, intentando dar lecciones de moral a sus seguidores e incluso a otros criminales, y pidiéndoles a los más jóvenes que no consuman drogas, después de que él mismo fue un narcotraficante durante décadas. Una vez más, surge la duda de si un asesino en serie como Pedro Rodríguez Filo puede cambiar y reinsertarse en la sociedad. Él mismo ha asegurado que antes era un psicópata, pero que actualmente está curado, algo que según los especialistas en la materia resulta imposible. Actualmente tiene 67 años y probablemente se da cuenta que vista mucho de ser un sujeto tan imponente como antaño. Validarse a sí mismo por medio de la violencia física ya no parece ser una opción. Ha confesado en un par de entrevistas que no volvería a matar, pues teme que le hagan daño a su pareja o a otros de sus cercanos. Sin embargo, recibe amenazas constantemente y es probable que tenga que lidiar con las secuelas de su oscuro pasado hasta el día de su muerte. Muchos periodistas de la época e incluso medios de comunicación actuales y programas de televisión aceptaron y repitieron como mantras las confesiones de Pedriño Matador romantizando su imagen. Y es que las mismas autoridades respaldaron sus palabras de forma irresponsable ante la enorme cantidad de crímenes sin resolver que pendían sobre sus cabezas. La construcción mediática de un asesino en serie de asesinos resultaba demasiado conveniente para un gobierno que fue incapaz de resolver el caso y entregar la identidad de la mayoría de las víctimas. Básicamente se confió en las declaraciones de un psicópata que bajo su propio sistema de creencias aseguraba que solo mataba a personas nocivas para la sociedad. Actuaba como juez y verdugo obviando una investigación acuciosa o las pruebas necesarias para acusar a los supuestos culpables y no les daba chance alguna para que pudieran defenderse. Al mismo tiempo la incapacidad del sistema carcelario brasileño llama enormemente la atención. Resulta desconcertante que un solo sujeto cometiera más de 40 asesinatos tras las rejas en un periodo de 30 años sin que nadie pudiera impedirlo. Se estima que el número de presos en el país aumentó en un 575% entre 1990 y el año 2014 sumando más de 600.000 delincuentes en prisiones que no dan abasto. La superpoblación y el hacinamiento pueden explicar la enorme inseguridad en dichos penales. Y es que la violencia en las peligrosas cárceles de Brasil parece ser un problema de nunca acabar. En el año 2015 el portal BBC News advirtió que los reos del penal de Pedriñas en el estado de Maranao no solo se asesinaban unos a otros o realizaban violaciones grupales sino que algunos eran decapitados descuartizados e incluso devorados por sus atacantes un temido grupo apodado Los Ángeles de la Muerte. El fiscal Gilberto Cámara Franca aseguró al medio que este no era el primero ni el último acto de canibalismo registrado en las correccionales brasileñas. Si este video te gustó dale like suscríbete y compártelo en tus redes sociales esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video te invito a visitar mi otro canal La Crónica Inquietante un espacio orientado al misterio personajes extraños sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades el link se encuentra en la descripción también podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen y este es el canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.